Hoy comenzamos tema nuevo, ya vimos números y conjuntos numéricos, ya vimos que cuando dos números diferentes o cantidades diferentes se relacionan, dos o más, esa relación se hay una función o relación entre números, un número se obtiene cuando tengo otro en proporciones diferentes y esas son las funciones, bueno, vamos a ver ahora algunas características de las funciones, una en particular que se llama el límite de una función, o de hecho de manera correcta deberíamos hablar de los límites, porque puede ser más de uno, los límites que tienen las funciones, y vamos a tener que ser muy, deberemos ser muy precisos en el lenguaje, porque hay en español sinónimos, para límite podemos poner frontera, rango, o rango, rango, sí, rango, rango, ya estaremos hablando de estos, ¿qué es entonces, o qué son los límites de las funciones, o siendo más preciso en el lenguaje, cambiemos la preposición, son los límites de las funciones, aunque matemáticamente se refiere más bien al límite de una función, ¿dónde están los límites de las funciones? Entonces, vamos a comenzar con el ejemplo de una función racional, que sería una función económica, está así, está hablando de fantasmas de esternos, el espectro de la puerta, el espectro de la puerta, acá también, hay ruido esterno, ni modo, ok, vamos a poner esta función, F, y se me hace que ya este es el fantasma de plumón, sí, mejor, ya lo damos, lo damos por muerto a este segundo, ya no llegó al final del trimestre, tendría que aterrir otro, otro negro, un por el otro, un por el otro, un por el otro, un perifino, y ya está, aquí está, aquí está, f de x sería igual a 2, un por el otro, 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 ¿fe? Ah, dije que es una función polinómica racional. Es decir, hay términos en un numerador y términos en un denominador. En el numerador tenemos x cuadrada menos 5x más 4. Es un trinomio. ¿De qué orden es? De segundo orden o de orden 2. Es una función cuadrática, pero dijimos que es racional. Eso dividido entre x menos 1. Como polinomio cuadrático, podríamos suponer que el trinomio superior podría ser consecuencia del producto de dos términos. De hecho, x cuadrada es igual al producto de x por x. Entonces, yo podría suponer que tal vez el 5x negativo y el 4 podría ser producto de una relación matemática. Por ejemplo, 2 por 2 es igual a 4. El 4, entonces, ¿y el 5x negativo? Esto me hace suponer que el numerador de esa función lo puedo factorizar. Factoricemos esa función. ¿Cuáles serían los dos binomios que me dan ese trinomio? ¿Cuál? Menos 1 y menos 4. Entonces, f de x sería igual a x menos 4, dijiste que es 1, y el otro es por x menos 1. Entre x menos 1. ¿Cómo verificamos que esto es cierto, la factorización del numerador? Pues, x por x es x cuadrada. 4 por 1. Además, menos 4 por menos 1 es más 4. Y tengo x más x por 1 sería menos x. Menos 4 por x sería menos 4x. Menos x menos 4x igual a menos 5x. Entonces, la factorización es correcta. Y llegamos a esta nueva función. Es otra función. Tenemos dos funciones. Es una función cuadrática. ¿Y esta función cómo es? Es de orden 1. Todas las variables independientes, todas las tienen una potencia de 1. No hay potencia de 3x. Entonces, esta es una segunda función. Pero, cuando surgen estos dos términos, y los voy a poner de manera diferente. x menos 1 entre x menos 1. ¿Qué es x menos 1? ¿Qué sucede cuando tengo x menos 1 entre x menos 1? Es igual a 2. ¿Bien? Recuerden, no se va a ningún lado. No se va a ningún lado. Esto me deja a, cuando resuelvo la ecuación, o la función de x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1, me queda que f de x es igual a x menos 4. Bien. Tenemos ahora la solución, consecuencia de la factorización de la función original. ¿Cuál era? Racional. Lo que sigue es que graficamos. Graficamos. Gracias. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son marcas. 10, 11, 12. Está ya acá. Ok. Pongamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Pongamos aquí? Sí. Excelente. Voy a rezar ahora el eje de. De Y. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, menos 1, menos 2, 23, 4, 5. Ok. Más o menos. Ok. Tabulemos. Tabulemos. Cuando X es 0, ¿cuánto vale Y? Menos 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, estaría aquí. Ok. Cuando X vale 1, Y vale menos 3. 1, menos 3. Cuando X vale 2, menos 2. Cuando X vale 3, menos 1. Cuando X vale 7. Cuando X vale 4, Y vale 0. Cuando X vale 4, Y vale 0. Cuando X vale 2, Y vale 3. Más o menos así. Si la dibujamos, si dibujamos la función. No, 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 no. Bien, ya está. Ya está dando de sí. Ahí está. El negro va a estar ahí. Ok. Pusemos esta para que nos sea un poco mejor. Ahí está. Ya está. Esta es la función. Ok. Quedó como gráfica experimental. Siempre en el experimento los puntos quedan un poco fuera de la recta y de algo. Ok. Esta es la función. Esta es la que graficamos. F de X igual a X menos 4. Bien. Vayamos a la función factorizada. Cuando X vale 4, cuando X vale 4, ¿cuánto vale Y? 0. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? menos 1, coincide con este. Cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y vale menos 2? Y vale menos 2. Vamos a pasar del punto experimental al punto real. Y vale 2. Cuando X vale 1, en la función factorizada. Y vale menos 2, ¿cuánto vale Y vale menos 1? Y vale menos 1. Cuando X vale 2, ¿cuánto vale menos 2? Cuando X vale menos 2, cuando X vale menos 2, cuando X vale menos 2, cuando X vale 1, ¿cuánto vale menos 2? ¿Cuánto vale menos 2? Decimos en la función factorizada, sustituyo. F de X es igual a X vale menos 1, ¿cuánto vale menos 1? ¿Cuánto vale menos 1? ¿Cuánto vale menos 1? Entre 1 menos 1. F de X es igual a 1 menos 4, me da menos 3. F de X por 1 menos 1, 0. Entre 0. ¿Cero? ¿Cero? Yo puedo concebir en números racionales una f de X que sea 0. Entre X. Por ejemplo, si yo quiero repartir nada entre ustedes, ¿de a cuánto les toca? De a nada. Esto es 0. Pero si quiero repartir algo entre nada, es un problema lógico. F de X no es que ni exista. No está definido. No se puede definir. No se puede definir. Si existe, ahí está. Está escrito. Pero no se puede definir matemáticamente. No hay un valor numérico para ello. No es 0. 0 es un número real, recuerden. No es un número natural, es un número real. Pero es, existe como número. Aquí no es 0. Es que no está definido. No es definible. Ni siquiera es definible. Entonces, ¿qué significa esto en términos de la función f de X igual a X menos 4 por X menos 1 entre X menos 1? Que cuando X es igual a 1, este valor no se puede definir. La línea no pasa por ahí. La función no pasa por ahí. No tiene un valor definible. No puedo decir vale pepito grillo. No. El pepito grillo sí existe, al menos en la caricatura. Y existe en la conciencia, ¿no? Dame un seguito. Dame un seguito. Ok. La conciencia, bueno, para algunos es como una función de este tipo. No existe. Para otros, sí la tenemos muy clara. ¿Bien? Ok. Entonces, eso nos está indicando que la función no puede ser definida ahí. Hasta ahí llegó. Ese es el límite de la función. De esta función en particular. De esta. No de esta. No de esta como función independiente. Pero si resulta que esta función es consecuencia de esta función inicial. Es más, si yo quiero graficar esta función. Si yo quiero graficar esta función, también puedo intentar tabularla. ¿Sí? Puedo decir, x, y, defino valores. Entonces, cuando x vale 4, ¿cuánto vale y? 4 al cuadrado. 16. Menos 4 por 5, 20. ¿Cuánto es? Menos 4. ¿Más 4? Cero. Cero. ¿Sí? Ok. Porque cero entre esto me da cero. ¿Bien? Ok. Cuando x vale 3, cuando x vale 4, y vale cero. Cuando x vale 3, y vale menos 1. Cuando x vale 2, y vale menos 2. Cuando x vale 1. ¿Qué sucede? También la función original no está definida. Defino, defino. Defino, no. Definido. O sea, desde la función original, la función no está definida cuando x vale 1. 1. No es definible. No hay un valor definible. No tiene un valor representante de y cuando x vale 1. Así. Ahí está limitada la función en decirnos cómo es la realidad. Y alguien podría decir, profesor, pues que esto es una fumada matemática. ¿Seguros? ¿Seguros? Antes de seguir con esto, tratemos de poner a prueba esa definición. De que el concepto matemático del límite de una función no es más que un juego matemático. Un juego matemático cuando enfrentamos funciones racionales. Porque dependería, en este caso, de que en una función racional, es decir, aquella que está definida por un numerador y un nominador, el nominador, en un valor de la variable independiente, el valor correspondiente de la variable independiente o de la ordenada, se acerbe. ¿Será esto real? Ahora, recordemos una función que usamos y que vimos hace poco, cuando vimos las funciones logarítmicas. pH, ¿cómo se define el pH? Es una función logarítmica. Lo definimos como el logaritmo multiplicado por menos uno, logaritmo decimal, de la concentración de iones hidrógenos. De manera, esta es una función logarítmica que nos habla de un fenómeno real, de un fenómeno de la naturalidad, es un fenómeno verdadero. Los átomos de hidrógeno existen, y los átomos de hidrógeno pueden perder electrones. Se pueden transformar entonces en lo que llamamos protones. Entonces, decimos en química o en bioquímica que pH es el potencial de hidrógeno o de iones hidrógeno, o potencial de protones, en un medio. Que corresponde a un número de cuántos protones hay en unidad de concentración por unidad de volumen. En un litro de agua hay tantos protones, tenemos esa concentración molar de protones. O sea, en un litro de agua, ¿de dónde están los protones que están en el agua? Para eso debemos acudir al fenómeno químico de la hidrógeno que existe en el agua o la descomposición química del agua. El agua se puede químicamente romper, descomponer en dos sustancias más simples, que son los iones hidróxido y los iones hidrógeno o protones. ¿Sí? H2O. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Es real? ¿Existe? Lo mismo todos los días cuando usamos vinagre para la ensalada. Por cierto, ¿de dónde sale el ácido del vinagre de la ensalada? Salud. Salud. ¿De la salud? No, la salud es con el... ¿De dónde se obtiene el vinagre? Del vino. ¿Listo? ¿Cuál es el componente del vinagre que nos dan los protones? El vinagre, por cierto, tiene agua. Es una mezcla de agua con ácido acético. El ácido acético es CH3CO2H. Es el vinagre. El ácido acético. Si detallo esto, voy a encontrar que tengo este carbono unido a un oxígeno y a un OH. Pero en este OH lo que sucede es esto. CH3CO, O negativo como el de acá, más el protón. Ahí está. De aquí sale el ácido del vinagre. Por eso el vinagre es ácido. Como el agua. Todo compuesto químico que pueda, en el cual pueda separarse un hidrógeno así, será un ácido. Es la definición de ácido de prostilobl, un tono de los protones. Entonces, el ácido cítrico, los limones son ácidos porque el ácido cítrico también tiene un grupo químico como este. Se les sueltan los protones y entonces se suelta protones al medio y es un ácido. Entonces, cualquier medio en el que haya protones, hagan esto, habrá un número, podemos calcular el logaritmo y generar el valor del pH de ese medio. Y esto existe en los seres vivos, en los sistemas biológicos. ¿Cómo están hechos los seres vivos? ¿De qué están hechos los seres vivos? Bueno, es a nivel químico. Están hechos con esas moléculas, como el ácido acético. Tenemos ácido acético. Bueno, tenemos ácido acético cuando tomamos la ensalada por mirada. Estamos en los numerosos que nos llaman esto. Pero a nivel más macroscópico, más biológico y menos químico. ¿De qué estamos hechos los seres vivos? ¿Cuál es una de las tres teorías fundamentales o fundacionales de la biología? La teoría celular. Los seres vivos están formados por células. ¿Cómo están hechas las células? ¿De qué están hechas las células? ¿Cómo es una célula? Pues la dibujamos así, ¿no? Ahí está, una célula. Pero para que se parezca más a una célula, ¿qué le tengo que poner? ¿Un núcleo? Un núcleo. ¿Y el núcleo cómo? Porque están otras células que no tienen las bacterias. ¿Sí? ¿Qué tienen en común las células que tienen núcleo con las de las bacterias que no tienen núcleo? ¿Qué sí tienen todas? La membrana. Si no hubiera membrana, no estaría usted aquí. Como le dijo el general Lamaya al general Paylock cuando llegó a la tarde de México. No, él decía que si no hubiera parque. Si no hubiera parque, no estaría usted aquí. Estaría jugando en frutti. No es de parque, no. El parque es de las balas. Si no hay membrana, no hay célula. Si no hay célula, no hay célula. Entonces, un componente fundamental de todos los seres vivos es la membrana celular. Recuerden de sus cursos de biología celular. ¿De qué están dichas membranas de las células? Fosfolípidos. ¿Cómo es un fosfolípido? Lo dibujamos así. Más o menos. Esto es un grupo fosfato. Tenemos en realidad, la dibujamos la membrana, al esquematizarla, la dibujamos juntando así. Estos son los fosfatos, los PO4. Y aquí están las cadenas hidrocarbonadas de... Porque es una cadena de hidrocarburos. Es hidrocarburos. Los lípidos. Este lípido. Una grasa. Un hidrocarburos de cadena larga. Estaba. Entonces, son fosfolípidos. Por cierto, esto parece que es un 4. Ahí está. Teo 4. Entonces, esto se continúa. Se cierra en sí mismo. Y ahora tengo ahí la célula. Ok. Bien. Adentro de la célula está el plasma. ¿Cuál es un componente muy común, muy importante del plasma? Agua, ¿no? ¿Y afuera de la célula qué hay? Agua. Y entonces podemos hablar del pH intracelular y del pH extracelular. Por lo tanto, aquí hay un valor de pH y aquí hay un valor de pH. Ahí está. ¿Por qué puedo medir el pH aquí y por qué puedo medir el pH acá? Porque el agua se puede disociar y proporcionar proporcionalmente. Bueno. ¿Tendría sentido medir el pH de la membrana? ¿De adentro de la membrana? ¿Cómo están hechos los lípidos? Los dibujamos así. R, R con R tirado, R con R barriga. R, 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 R. Acá tengo hidrógeno, sí, cierto, aquí tengo hidrógeno. Pero estos son enlaces covalentes. Miren, los lípidos son enlaces olares. El agua, ¿no? El agua la dibujamos así. donde decimos que esto es polar ¿no? por eso es que esto se rompe y entonces sale esta carga que es parcial se convierte en carga total cuando se rompe el enlace y aquí estos enlaces en cambio son enlaces covalentes y los enlaces covalentes son muy fuertes los únicos enlaces más fuertes que los covalentes son los dióneos los enlaces más débiles por lo tanto se rompen más fácilmente con los polares bien eso quiere decir que un hidrógeno se salga como protón de un líquido o de un hidrógeno es muy muy difícil muy difícil si se puede hacer pero tener que ponerle una cantidad de energía tal que lo incendian antes que se le rompa el líquido lo convierten en CO2 y agua vamos a decir ya deja de ser por combustible esto esta reacción es prácticamente imposible en los hidrógenos por lo tanto sería posible encontrar protones aquí ¿cuál es el pH de la membrana? el pH intramembranal diríamos no es definible es un número que no existe aquí adentro puedo medir el pH extracelular puedo medir el pH intracelular pero el pH intramembrana sería como el límite de la función celular el límite matemático de la función pH en la célula está en la membrana celular entonces este concepto si existe en la naturaleza aquí le llamamos un hoyo en la función aquí sería un hoyo en la función del pH en este fenómeno biológico y de hecho cuando uno mide pH cerca de las células uno encuentra que el pH puede variar puede cambiar si estoy cerca o lejos de la membrana de la célula y eso habla de cómo está hecha la membrana en la orillita cuáles son los componentes bioquímicos que hay ahí o es importante me diga esas cosas por ejemplo cuando uno trabaja a nivel de tejidos o a nivel de células pero no que no les venga mañana y decir es que de tu proyecto terminal vas a medir el pH de las membranas no por eso usted me está queriendo ver la cara porque es una función límite entonces así le pueden decir no mejor hago en el proyecto y no sea un laboratorio ¿bien? ok el uno que sea de ciencia no el uno de cerociencia ok hagamos otro ejercicio ah bueno antes ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que esta función está definida o es real es completa es una función mientras 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 esto de aquí voy a poner esto de acá y esto de acá porque es algo que tengo que agregar para estas dos funciones esta función es válida siempre que x no sea igual a uno siempre que x no sea igual a uno vamos aquí fue uno pero podría ser x menos cuatro eso significaría que para esa función en particular no estaría definida cuando x tenga un valor igual a cuatro entonces si tengo una función racional es un caso es un caso donde se trata de una función límite o con un límite en la función cuando una función racional cuando en una función racional el valor del denominador llega a ser cero incluso si yo sé que esta función esta es consecuencia de la factorización de esta función entonces esta función si está definida salvo en x igual a uno y así lo debo indicar f de x es x y es igual a x menos cuatro si y solo si x no es igual a uno aquí lo que me está indicando es que hay un límite en esa función y como lo escribo lo escribo de la siguiente manera siendo esta la función que estoy dibujando entonces digo que f de x es igual a x menos o x en si menos cuatro pero cuando el límite de x tiene a uno o se acerca a uno ¿qué significa eso en si? ¿qué significa eso en si? vamos a para continuar con esto vamos a poner como ejemplo otra función vamos a pintarla ahora en rojo la función va a ser f de x es igual a dos x menos cuatro nos llegamos a x por dos en la función así ¿bien? cuando x no es igual a uno hay un valor de x límite un valor de x donde y no está definido tabúenla tabúenla asignemos valores cuando x vale uno cuando x vale cero y vale menos cuatro aquí ok cuando x vale uno y vale menos dos un poco a la derecha un poco a la derecha ahí está ¿cuánto x vale dos? seis ¿cuánto x vale dos? cuando x vale dos y vale ¿cuánto? seis cero ah sí ¿por qué borré acá uno con soto? entonces pintar acá porque ya le hice un hoyo a la función que no tenía por qué tener hoy aquí la función verde se nos viene esta ok la función roja cuando x vale tres y vale y vale tres por seis y no sale vale dos sería entonces aquí cuando x vale cuatro y vale cuatro cuatro estaría acá ahí está bien tracemos la tracemos la función no 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 Aproximadamente Sigue por acá Sigue por acá Bien Pero hay un pequeño detalle aquí Dijimos que la función es esa Siempre que X no valga Menos 1 Valga 1 1, 1, 1, 1, 1, 1 Es decir, la función no está definida aquí Cuando X vale 1 Hay un hoyo en la función Quiere decir que tenemos que decir Que es el límite De la función cuando X Tiende a 1 Debemos suponer que esta función Aunque está escrita así Debe ser consecuencia De una ecuación previa Tal vez racional Tal vez racional Entonces Debemos indicar aquí el hoyo en la función Casualmente es porque X vale 1 Entonces Decimos que El límite de la Función Cuando X se acerca A 1 Es igual a Menos 2 Menos 2 Es el límite de la función Es el valor de Y Donde no está definido La función O sea Aunque el 2 Está en el sistema De coordenadas cartesianas No se encuentra en la función Existe en el sistema de referencia En el sistema cartesiano Pero El 2 No está No forma parte de la No está definida La función No está Definida En Y Igual a Menos 2 Ok No está definida Porque Si nos vamos a esta A este tipo de concepto Si es una función racional Esta es la factorización De la función racional Y resulta que El numerador El denominador Tiene una X menos 1 Por eso es que Cuando X vale 1 El denominador Valería 0 Quiere decir Que la función No puede tener Un valor igual a 1 En X Pero si puede tener Un valor Vamos a decir No en 1 Pero si Digamos Vamos a otro color Vamos a ver Azul Aquí es 1 ¿Correcto? Aquí es 1 X igual a 1 Y aquí es Y Igual a Menos 2 ¿Cuánto es aquí? Menos 1 Y acá Menos 3 Acá sería 0 Y aquí sería 2 Ok Bueno La función No está definida En X En Y igual a Menos 2 Porque X No puede ser 1 Pero si podría ser Vamos a decir X podría ser 1.5 O podría ser Y si X vale 1.5 Va a haber un valor En Y O podría ser X igual a 0.5 Y habría un valor En X Es decir Pero en Y De menos 3 Y algo Lo que estoy haciendo Es La distancia Que me separa A este valor De Y Del valor En el cual No está definido Este valor En el cual No está definido Entonces ¿Cuánto? Podría ser también Que la función Este Definida Cuando X Vale menos 1 ¿Cuánto vale Y cuando X Vale menos 1? ¿Menos cuánto? Menos 6 ¿No? Ya está Cuando X vale 3 Vale Esto de acá ¿Bien? Es decir En este Telemago está definido Pero conforme Me acerco al 0 Al 0 Al 1 En 1 No está definido Me puedo acercar Cuando me acerco Hacia 1 Desde valores Grandes O cuando me acerco Hacia 1 Desde valores negativos O incluso pequeñitos ¿Bien? Me acerco Pero no puedo llegar Porque estoy limitado No puedo llegar A X igual a 1 ¿Cuánto? ¿Cuánto tendría que valer X? ¿Cuánto tendría que valer X Para que Y tenga un valor De diferencia De 1 Este 3 De menos 3 O de menos 1 ¿Por qué menos 3 y menos 1? Porque aquí la diferencia ¿Cuánto es? De 1 ¿Sí? Y aquí la diferencia Es de 1 ¿Cuánto tendría que valer X Para valer Y 3 Y para valer Y menos 1 Yo aquí puse 1 y medio ¿Cuál sería el valor real De X? Para que estuviera A una distancia De una unidad Del valor límite Del valor no definido ¿Cuánto tendría que ser? Bueno Lo que tengo que hacer es Transformar mi ecuación De F de X Igual a 2X Menos 4 Para calcular este valor Este valor Sí Sería ¿Cuánto tiene que valer F de Llamemos Esta longitud Esta longitud ¿Cuánto mide 1? F de L Igual A 2 L Pero quiero que F de L Valga 3 F de L Sea igual A 3 No, perdón A menos 3 A menos 3 Lo que tendría que hacer es Calculando aquí ¿Bien? Despejo L Ah, es que esta es la función Nada más que X Es L Que es 3 menos 3 L es menos 3 F de L es igual a menos 3 O sea, X es igual a L Y esto es igual a menos 3 F de L es igual a menos 3 Simplemente despejo de acá Y cuánto me queda L L a cuánto es igual Tendría yo que 4 Sobre 2 4 Menos 4 A ver Voy a despejar L Voy a despejar L Esto va a decir Voy a despejar L Desde aquí Quedaría 4 Sí Ah, pero vamos Verón, no, no, no Es menos 3 Está menos 3 Menos 3 Ahora sí Menos 3 es igual a 2L Menos 4 Ya está Menos 3 Es igual A esto de acá 2L menos 4 Ahora sí Queda entonces Menos 3 Más 4 Entre 2 ¿Cuánto vale eso? Menos 3 más 4 Es igual a Un medio Menos 3 más 4 4 menos 3 Es 1 1 entre 2 Un medio Quiere decir que efectivamente Este debía estar aquí La regla La regla Ahora que dibujé la regla Me quedó Desplazada hacia la derecha Entonces Cuando X vale Un medio Y vale Menos 3 ¿A qué distancia estoy De 2? De 1 En el valor de Y ¿Y a qué distancia estoy Aquí? Un medio Punto 5 ¿Cuál es la distancia O cuánto vale ¿Cuánto tiene que valer X Para que Y valga Menos 1? Ahora sería Menos 1 Es igual A 2L Más 4 ¿Cuánto vale L? Menos 1 ¿Qué más? Menos 1 Más 4 Pero ahí está cambiando No Aquí Este menos 3 Es este de aquí Sí Este menos 1 Es este de acá Sí, pero el 4 El 4 es el mismo Pero le puse más Ah, le puse más Cierto Tienes Perdón Un lapsus tontus Entre 2 ¿Y esto cuánto es? 3 medios 3 medios O 1.5 Este de aquí también Nada más les digo Pero con el techo De la regla La recta Digo Con la regla Este es el de aquí Entonces Tengo Que Cuando X está alejada Un medio Hacia la derecha Un medio Hacia la izquierda Tengo definidos Estos valores De lejanía A la no definición De la De la Delimite De la función ¿Cuánto tendría Que acercarme? ¿Cuánto tendría Que acercarme A 1? El valor de X Para que este Intervalo Fuera más pequeño Por ejemplo Que la diferencia No fuera De un medio Sino que la diferencia Fuera de Este Diez veces Más pequeño Si cuando X es 0.5 Y vale 1 Para que X Sea 0.05 ¿Cuánto tendría Que valer Y? Diez veces Menos Tener que estar En punto En 1.95 O 1.9 1.9 Y me daría Aquí una diferencia O sea 1.9 Y me acerco Para acá 1.9 Es como por aquí ¿No? Y el valor Entonces Acaba de estar En 0.95 Diez veces Más Pequeño Que 0.5 La diferencia Entre 0.95 Y 1 ¿Cuánto es? 5.05 Punto 0.05 Aquí la diferencia Va a ser 0.05 Para que Se acerque De este lado Me estoy acercando A 1 ¿A qué distancia? Primero a 0.5 A un medio Luego A 0.05 Si me quiero acercar Más Le estaría yo A Vamos a decir Me acerqué De Una distancia De 1 A una distancia De 0.1 Si me quiero acercar A 0.01 Aquí la distancia Se recordaría A 0.005 Cada vez Estoy más cerca Del 1 Puedo definir En X igual a 0.005 0.005 Aquí sería 0.95 0.995 0.995 Pero nunca En 1 Es decir Me puedo acercar 0.05 0.05 0.005 0.005 Calculen Calculen ¿Cuánto? Estábamos haciendo La tabulación ¿Sí? La tabulación De F de X Hablamos con esto F de X Es igual Decíamos A 2 X Menos 4 ¿Cuánto vale F de X Cuando X Es igual a 0.005 Cuando X Es igual a 0.9999 Calculen Es decir Sería F de X Igual A 2 Por 0.9999 Son 5.9 ¿No? Menos 4 ¿Cuánto es F de X? 2.00 0.00 2.00 0.00 0.002 Ok Aquí me acerqué Desde la izquierda A 1 Es un valor Menor a 1 Estoy acercándome Desde abajo Hacia el 2 No es igual a 2 No es igual a Menos 2 Es igual a Menos 2 0.00 0.002 ¿Cuánto Vale F de X Cuando X Es igual a 1.00 0.001 F de X ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? ¿Igual? ¿Cuánto? ¿Igual? ¿Cuánto dio? 2 0.00 ¿2? Tendría que ser 1 ¿No? Porque está Pero negativo ¿No? Sí, sí, sí 1 punto allá arriba Menos 1 punto 1 2 3 4 8 Vale 2 Pero menos 2 No Esto Este valor Se acerca O tiende A menos 2 Pero no es igual A menos 2 Este Tiende A menos 2 Menos 1 punto D D D D D D D D 8 Pero no es igual A menos 2 Se acerca mucho Pero no puede ser 2 Porque si yo Lo sustituyo Quizá En esta función Diga Decíamos Esta función Es consecuencia De una F de x Igual A Un A n Acá arriba Entre X Menos 1 Por eso Que no está Definida en X igual a 1 Puede valer Cuando decíamos 1 punto 0 0 0 0 1 O 0 punto 9 9 9 9 9 9 Pero no puede valer 1 Porque si Si x Fuera igual A 1 Entonces Y No Está Definida ¿Ve? Eso es Lo que podemos entender Por el límite De una Función La forma La forma En la que Lo Expresamos La forma En la que Lo debemos Expresar Es la siguiente A esta diferencia Esta de aquí Esta de aquí Le llamamos Más Más Épsilon Es a la derecha Menos Épsilon Es a la izquierda Esta sería Más Épsilon Es a la Menos Épsilon ¿Ok? A A estas dos Corresponde Una diferencia Que sería Esta ¿Ok? Vamos a ponerla Así La diferencia En Y Que es esta franja Hay una Por arriba Del valor Límite De Y Del no definido Y otra Por debajo Bien Esta sería La que está Por arriba Esta es La de arriba Es Más Épsilon Más Épsilon Y aquí sería Menos Épsilon A más Épsilon Corresponde Una Más Más No es wrong Es decir Más Delta Que es el valor Hacia valores Mayores Que el límite Y una Menos Delta Que sería El valor Menores Que el límite Es lo que nos referimos Como el intervalo De proporción De Qué tanto Nos podemos acercar Al valor límite En X Respecto a Y Y en X Respecto a Y Sea Por un lado O por el otro De la función Esto lo estaremos Y eso con mayor cuidado Y para hacernos menos bolas En la próxima clase Por hoy fue Llegamos Al límite De nuestra comprensión Gracias De nuestra comprensión Gracias Gracias.